Muy buenas chicos, bienvenido a este vídeo. ¿Sabíais que había más de 100 juegos en PlayStation 4? Sí, concretamente 123 juegos y en este mismo vídeo os voy a traer los mejores juegos en cada categoría. Terror, deportes, shooter, acción, aventura, todos los géneros vamos a traer aquí. Así que vamos a comenzar concretamente con el género Battle Royale, ¿vale? ¿Cuál es el ganador? Evidentemente indiscutible, Fortnite, ¿vale? Aquí no hay que hablar nada más, es un juego muy conocido, lleva ya pues casi 3 años, ¿vale? 2 años y largo, con lo cual lleva dándole soporte a la compañía semana a semana con muchísimas actualizaciones y bueno, es el más jugado actualmente, no hay que discutir nada. Hay muchos, ¿vale? Que están detrás de él, Apex Legends y demás, pero este es discutiblemente el mejor Battle Royale actualmente. En juego de rol, en juego de rol tenemos Path of Exile, es un juego muy parecido a Diablo y está totalmente gratis, sí, aunque parezca mentira, está totalmente gratis. Podéis pasar el juego al completo, simplemente hay como el Fortnite, simplemente una especie de skin, ¿vale? De pago son algunos skins, pero no afecta para nada al juego y es un juegazo. Una pena que estoy totalmente en inglés, la mayoría de los juegos está prácticamente todo en inglés en estos juegos gratis, pero bueno, en fin, es un juegazo, ¿eh? Categoría de aventuras, que hay un empate, es la única categoría que hay un empate entre dos juegos, para mí son muy buenos y sí, están con letras en español, ¿vale? No está doblado, pero sí está traducido, que es Dawnless, es una copia de Monster Hunter, ya sabéis que tenéis que cazar, ¿vale? Una serie de bichos, de monstruos y demás para conseguir lo que os manden, las misiones y demás. Y Warframe, muy bueno, un juego con despadachín, que puedes jugar también online y chulísimo, ¿vale? Muy, pero que es muy chulo. Warframe lleva ya mucho tiempo, desde el inicio de PlayStation 4 y Dawnless llegó hace muy poquitos meses. Yo os recomiendo los dos, son grandes juegos y totalmente gratis. Tiene micropago a ambos juegos. Shooter en modo competitivo, ¿vale? Porque en este shooter, modo competitivo, héroes, ¿vale? Una categoría que he puesto yo, que hay varios y concretamente el mejor es Paladin, ¿vale? Tú te enfrentas 5 contra 5 en modo, pues, de defender, de duelo por equipo incluso, ¿vale? Con personajes en forma de héroes, ¿vale? No son como un soldado ni nada. Son tipos héroes con poderes de mar y el mejor de todo es Paladin. Muy recomendado, un juegazo, ¿eh? Y también está traducido en español. No está doblado, pero sí está traducido. Shooter futurista, sí. Shooter futurista que también tiene historia, modo online, que es Destiny 2. Llegó hace pocos meses gratis y para ustedes, ¿vale? Podéis jugar y está en cualquier plataforma. Hay varias expansiones que sí son de pago, pero el juego normal es totalmente gratis. Y os recomiendo también, es un juegazo. Shooter, modo realista, ¿vale? Vamos a decir, no hay nada de superhéroes, nada de poderes, ¿vale? Normal, como un Call of Duty, como un Battlefield, ¿vale? Para que os aclaréis. Esta categoría, el ganador indiscutiblemente es World Face, ¿vale? Un juegazo, tiene modo historia, también tiene modo horda, modo competitivo y la verdad es que es un juego bueno, ¿vale? No es como un Call of Duty, Call of Duty, ¿vale? El último Call of Duty, pero está bastante bien para ser gratis. Está muy, pero que muy bien. Yo os lo recomiendo, es un juego chulísimo y totalmente gratis. Podéis jugar con vuestro amigo sin ningún tipo de problema. Modo historia o modo cooperativo o modo competitivo. Tiene varios modos de juego y yo creo que merece la pena que le deis una oportunidad. Estrategia. Aquí no hay demasiados juegos que elegir, pero sí un claro vencedor, que es Dungeon Defenders 2. Es un juego de tipo defensa de torre y muy, pero que es muy bueno, ¿eh? Hay varios, no hay, creo que eran seis juegos, pero este es indiscutiblemente el mejor de todos. Tipo género estratégico, tú tienes que también, hay luchas también, hay acción y una especie de defensa de torre, pero no tiene nada que ver con un juego de dos dimensiones, esto en tres dimensiones y la verdad es que se ve estupendamente y un juego, nosotros lo hemos probado, hemos jugado unas cuantas partidas y merece la pena, es un juego muy bueno de estrategia. Categoría de deporte. El mejor juego de varios es PES 2020 Lite. Llegó hace poquito, tiene varios modos de juego, tanto online como offline, no tiene modo historia, prácticamente tiene todo el juego menos modo historia y la verdad es que merece la pena, ¿eh? Tiene muchísimo juego y nada, podéis jugar con el último motor gráfico de PES, concretamente de 2020 y la verdad es que está muy bien, es un juego gratis, no tenéis que pagar nada. De lucha, ¿vale? El género de lucha. Aquí hay varios, pero para mí el mejor es Dragon Ball Xenover 2. Podéis jugar cinco episodios del modo historia, combates online sin ningún tipo de restricción y también coliseo de héroes. Si ustedes queréis por lo menos probar la historia, los cinco primeros episodios, que son unas cuantas de luchas, cada episodio tiene unas varias luchas, pues mira, podéis tocarlo y si no, jugar modo online, ¿vale? Que son luchas que podéis jugar todas las veces que ustedes queráis. Y también está bastante molo. Si ya os gusta de más, pues adquirís la versión normal que está tirada de perecer. Así que lo he visto yo a 15€ este juego, 10-15€, con lo cual la versión gratis, pues mira, es cuestión de probarlo y demás. Si os gusta, pues por 10-15€ si lo cogen con ofertita, pinta un juegazo. Y acabamos con el género de terror, que es que hay poco donde elegir, pero sí un gran juegazo, Resident Evil 2 Revelation. El episodio 1, ¿vale? Que es gratis. Hay varios episodios, pero el episodio 1, que tiene varias horas de juego, es totalmente gratis. ¿Vale? Y bueno, pues aquí acabamos la lista de todos los géneros. Hemos mirado muchísimos géneros y estos son los mejores. No sé si opináis ustedes lo mismo. ¿Podríais añadir alguno más? ¿Quitar uno por otro? Bueno, ya es vuestra opinión, ¿vale? O aquí os leo en los comentarios. Ya sabéis, manitas arriba, campanita. Y recuerden que todo este juego está totalmente gratis, ¿vale? No hay que pagar nada. Así que bueno chicos, un saludo a todos. ¡Hasta la próxima!